Déjame mostrarte esta área. Esta área, como te darás cuenta, está aquí aparte donde puedes desayunar. Aquí también puedes salir y por esta puerta, en esas escaleras, puedes bajar al jacuzzi. Esta es la otra parte de llegar directamente al jacuzzi. En la tarde puedes aquí disfrutar del atardecer, en la mañana, el amanecer. Aquí puedes estar con tus amistades en las tardes, pasarla bien con tu pareja si estás solo aquí en la cabaña. Realmente todo está preparado para que pases un día espectacular, un fin de semana espectacular, una semana espectacular. Eso depende de ti. Y bueno, espero que este recorrido haya sido de gran gusto para ti y todo lo que tenga que ver con tu familia. ¡Gracias!